Allí, 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 a la sombra del flamoníaco, entre mis camos de luz, de ropas llenas de aroma primaveral, que improvise yo esta triste escopla, salver, que es toda una realidad, que ya no estás. La monía, el lleno fuiste de aquellas horas, cuando a tu sombra me aborre bien, tú que eres parte de mis memorias, tú que conoces hoy bien la historia, yo hago el secreto sin más demora, mi alma se antoja, dile que sí. La monía, el lleno que me abandona, pues no se asoma ya por aquí, si alguien te ha dicho que me traiciona, tú ya bien sabes que es pecadora, soy un amigo que te implora, calla tú ahora, hazlo por mí. La monía, tú que guardas el secreto, a tu gusto que entregó, esos malditos recuerdos. Adiós felicidad, sé que te vas para no volver, por culpa de esa mujer que no supo comprender lo que es querer. Ay, 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 qué tristes son los recuerdos, ay, 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 cuando nos quieren adentro. ¿Qué, qué, 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 qué voy a hacer? Aún no lo sé, vejemos que el tiempo brota, ya que contigo saca cebolla, buscándome una mujer que sea digna de ser mi señora. Ay, 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 qué tristes son los recuerdos, ay, 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 cuando nos quieren adentro. Ay, 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 ay Ay, 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 que te invento los recuerdos Ay, 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 cuando no quieres mi adentro Sé que ya mis ojos tienen que el dolor No piso de nube la flor Calla, calla, bravo ya No disfrutes mi dolor Te pido yo Ay, 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 que tristes son los recuerdos Ay, 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 cuando no quieres mi adentro Hoy comprendo que su amor fue tan sabura mentira Porque bajo la comida la que esa mujer me dio como yo Ay, 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 que tristes son los recuerdos Ay, 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 cuando no quieres mi adentro Porque sé que lo hice bien Ay, 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 que tristes son los recuerdos Ay, 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 you cube